qué tal cómo están querida familia boliviana compadres comadres queridos amigos amigas retornamos a lo que es nuestros sectores juntamente con nuestra página hablemos de folklore el día de hoy como ya estuvimos adelantando a través de nuestra página bueno pues nos acercamos a lo que es la calle en los andes para poder hablar con nuestros bordadores y de tal motivo quiero dar la bienvenida a don ramiro tintaya quien es secretario general ejecutivo de amaba y nos va a estar informando de qué manera están siendo afectados por la suspensión de la festividad a nuestro señor jesús del gran poder don ramiro cómo está buenas noches estamos en vivo para todos nuestros seguidores de hablemos de folklore hablemos un poquito acerca de bueno de esta suspensión a la festividad señor jesús del gran poder ante todo no muchísimas gracias por la entrevista que ustedes nos hace hace lindo programa que ustedes están difundiendo día a día siempre rescatando nuestro folklore nuestra cultura siempre incentivando a nivel nacional internacional y no como no decía a nivel mundial no como usted lo decía un poco nosotros muy preocupados por las decisiones inoportunas que tomó la asociación de conjuntos proyectos de gran poder donde nosotros como sector más afectados involucrados por esta situación de la pandemia no estamos de acuerdo con la suspensión que se lleve por segundo año obviamente que estamos viendo analizando esta situación en este ampliado que se está llevando ahorita con toda la delegación que vinieron a nivel nacional de todos los departamentos bordadores maestros que estamos con una federación en sí una confederación que obviamente nosotros representamos somos la raíz amada don ramiro hablemos un poquito acerca de la de lo que es amada cuántos socios o asociados tenemos aquí en la los andes aquí a nivel aquí en la ciudad de paz somos 600 familias 600 familias y detrás de nosotros están nuestros hijos hijas nietos sobrinos y nuestros papás que han sido la primera generación en hacer la artesanía del bordado y el que les habla es un hijo de un bordador obviamente ya somos la cuarta generación hay que tomar en cuenta que también muy aparte de las familias y estimo también que todas las familias juntamente toda la familia hacía lo que entonces más o menos alrededor de cuántas personas en total han sido perjudicadas por esta pandemia no que es 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 conscientemente si digamos es es con somos conscientes de que se debe paralizar pero también debemos presentar propuestas es así como usted lo decía de la politita verdad no como le decía somos 600 familias de las 600 familias nosotros como le decía detrás de nosotros hay hijos hijas nietos y sobrinos después de aquella está también empleos directos e indirectos que trabajan debemos en total de las 600 familias que trabajamos a nivel institucional debe ser alrededor de unas 10.000 a 11.000 personas que trabajan indirectamente con nosotros realmente es muchas personas querida familia boliviana familias operarios involucra mucho mucha economía esto del bordado de nuestras danzas folclóricas y nosotros en sí hermana somos una cadena productiva no solamente que nosotros somos los artesanos bordadores que somos la matriz el eje principal de nuestro folclor de nuestra cultura como lo decía y somos dueños y pilares de esta situación que hemos difundido muchísimos años desde nuestros papás obviamente como usted lo decía es una cadena productiva como yo le estaba indicando ahí están involucrados las pollereras matraqueros sombrereros careteros bandas de músicos grupos orquestales donde ellos conjuntamente con nosotros tenemos que jugar en el ámbito que es la artesanía el folcló nuestra cultura como lo decía consensuar analizar esta situación de ahí ver cómo podemos hacer un protocolo ante las autoridades del gobierno así para que no se pueda suspender ustedes no están de acuerdo con la suspensión de la festividad señor jesús del gran poder de esta gestión dos mil veintiuno nos decía hay alguna propuesta sabemos que en estos momentos se están reuniendo es así como usted lo decía ahorita estamos como en un empleado nacional ya ha llegado la delegación ahorita está en una asamblea muy cerrada que están viendo consensuando mediante el proyecto que nosotros ya lo tenemos alistado ya hace mucho tiempo que las autoridades de gobierno también ya tienen en conocimiento y de acuerdo a eso también lo están viendo ellos lo están analizando pero como usted lo decía de suspenderlo una vez más no lo vamos a hacer nosotros sí o sí lo estamos haciendo obviamente nos hemos dado un cuarto intermedio con la asociación de conjuntos folclóricos del gran poder ellos tendrán que verlo presentar también obviamente debe estar trabajando en su proyecto nosotros también ya no o sea ya lo tenemos nosotros ya listo y de acuerdo a eso nosotros daremos una conferencia de prensa a nivel nacional que nos escuchen las autoridades de gobierno y jugar jugar como se decía los tres poderes que somos a la cabeza de los bordadores que somos la institución la matriz ahí están obviamente la acción de conjuntos los folclóricos de gran poder y las bandas así están detrás de nosotros con las pollereras matraqueros mediante un voto de soltivo ya tendremos las opciones que detallarán yo creo que va a ser hasta tipo 10 11 de la noche y de acuerdo a eso nosotros estaremos llamando pero de suspender nosotros como artesanos no estamos de acuerdo la situación que se lleve esta gran fiesta que nosotros queríamos decir podríamos hablarlo pero obviamente jugar con todos los sectores no solamente con un solo sector nosotros también somos parte de esta situación muy preocupados muy desesperados por la mala acertación que hizo la asociación de conjuntos este año por ejemplo de una segunda vez que lo quieren suspender pero por lo menos le digo hay un cuarto intermedio ellos lo están analizando muchos se han adelantado ellos en un momento y entonces obviamente ellos se han dado de cuenta que tenemos que jugar hablar negociar las cosas como podemos hacer un proyecto alternativo con todas las medidas de bioseguridad y con todo el protocolo que no soy ya también lo tenemos listo y de acuerdo a eso hablar con las autoridades de gobierno por las autoridades como no están esperando a nosotros como lo van a hacer o quienes lo van a hacer hay un apoyo incondicionalmente un apoyo con todas las logísticas que ellos dicen que tiene que arrancarse sí o sí porque si nosotros postergamos o rechazamos que se suspenda este año más las familias en que van a quedar ellos nos dicen porque ellos mismos lo han dicho yo creo que cada sector en especial los artesanos bordadores el 80 por ciento trabajamos con bancos y en junio ya tienen que pagar no se han dado una prórroga entonces ellos lo han visto en esa parte también entonces no podemos poner la suela al cuello ya se suspende y que es de aquí las familias que tienen que pagar los bancos las deudas que tienen en todas esas alternativas no sean presenta ellos nosotros también sobre estamos analizando pero nuestra opción nosotros que ya estamos llevando nosotros a la cabeza como artesanos es que nosotros tenemos que jugar conjuntamente con los sectores no solamente con un solo sector porque en ahí nos estaríamos cometiendo un gran error velando no solamente el interés de nosotros también tenemos que ver a los intereses que están detrás de nosotros que hay de las familias no solamente el artesano bordador se presta plata del banco también las señores que hacen la vestimenta de la chola los matraqueros hombres o sea esta es una cadena productiva donde uno solo sector no puede tomar decisiones sin concretar las decisiones con las bases don ramiro entonces en conclusión sería que ustedes van a trabajar tanto como con el gobierno central con el alcalde electo y con todas las personas rubros involucrados en cuanto a lo que se refiere las actividades culturales para que de alguna manera se pueda reactivar con todas las medidas de bioseguridad es así no el protocolo ya está listo las medidas de seguridad también ya está listo todo aquello obviamente las autoridades no se exigieron no se han exigido de que tiene que ver un proyecto alternativo con todas las medidas de seguridad obviamente que ya ha empezado también el ministerio de salud se ha pronunciado también estamos de acuerdo también para que ellos también nos guíen como profesionales no porque ellos son los que dan la última palabra si esto va a desbrotar o no va a desbrotar la palabra eso ellos son las autoridades máximas y de acuerdo a eso nosotros tenemos que evaluar analizar como pues yo ahorita mal puedo ser una persona como representante de ministros y diga no estamos sigue con la pandemia no es que no yo no puedo cometer esos errores trabajaremos conjuntamente creo que cada autoridad tiene su título personal para hablar de esta situación y nosotros estamos para apoyar y consensuar esta situación obviamente iban arias también el proyecto ya está listo ya lo hemos hecho ya o sea ya no ya tenemos audiencia con ellos obviamente el el motivo de nosotros es la reactivación de nuestro sector ese es nuestro tema la reactivación de nuestras fiestas patronales obviamente no solamente es gran poder eso hay que hay que llegar a entender porque son villas zonales esto es una cadena comunes de tanto bailarines folcloristas artesanos bordadores obviamente que un poco como ya se han adelantado pero estamos en un cuarto intermedio con la asociación y de acuerdo de eso nosotros vamos a dar emitir un voto de solicitud y una conferencia de prensa estimamos que hoy día finalizando lo que es hasta las 11 12 de la noche hasta donde se lleve a cabo lo que es la reunión ya tengamos los resultados para el día de mañana y ya poder poder hacer una ustedes que hagan una conferencia de prensa o es que estimamos que se va a aplazar un poco más no ya la 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 comisión que llegó ya a nivel nacional ya más que todo oruro cochabamba están están aquí los los más fuertes los más afectados ya tienen su pronunciamiento ellos también se han reunido en allá con estas decisiones que supuestamente inacertados obviamente no se llega a entender pero ellos ya han tomado su decisión y mediante sus votos de soltivo se está analizando y nosotros también ya viendo y jugar con ellos y de acuerdo a eso ya darlo o sea ya está hecho ya o sea ellos ya tienen sus votos de soltivo nosotros también y de acuerdo a eso vamos a tomar la última decisión y vamos a dar a conocer a la opinión pública muchas gracias don ramiro bueno de esta manera estuvimos conversando con don ramiro tintaya quien es secretario general ejecutivo de amaba a ver para la última pregunta don ramiro al subir lo que es la los andes penosamente vimos acá con mi compañero que bueno toda la mayoría de las tiendas estaban cerradas el cuánto por ciento ahorita sigue abriendo las tiendas del 100 por ciento que somos reina de los 600 afiliados mucho estamos unas 15 personas lastimosamente los 550 pueden ser unos 580 se han ido como usted lo decía para nosotros es muy penoso muy triste para nuestro sector muchos maestros voladores obviamente por la pandemia han fallecido y muchas personas se han ido de nuestros socios afiliados sin saber qué hacer como les decía vinieron los alquileres hay que pagar tantas cosas a nivel familia que tenemos muchas responsabilidades han tratado han desocupado y algún que otro están con las tiendas pero si esto no sacamos la cara a nuestro arte a nuestro folclor a nuestra cultura la calle los andes va a ser un lugar desierto donde hoy en día lo están volviendo parqueo obviamente las autoridades de gobierno habíamos dicho si quieren eso lo quieren matar matenlo pero un día no nos echan la culpa antes que pase estas cosas por eso tenemos que hacer todos los sectores involucrados artesanos en especialmente tenemos que nosotros tomar decisiones muy claras obviamente con la bendición de dios tenemos buenas aceptaciones con las autoridades de gobierno y municipales con el actual gobierno de autoridad de municipal y de ahí nosotros tendríamos que ver también con la asociación de común que también ellos piensan analizan también cosas que todos queremos satisfechos por el bien común de nuestra querida bolivia que es que difundimos nuestro folclor nuestra cultura somos ricos en nuestro folclor nuestra cultura pero no sabemos trabajarlo pero nosotros como artesanos siempre hemos defendido como le digo mi persona somos la cuarta generación y seguimos mis hijos siguen mi idiota mis tres hijos seguimos con el mismo trabajo y a veces los digo a mis hijos uno de ustedes pero tienen que quedarse aquí que vean cómo trabajamos cómo se elaboró un traje cómo se difundió como nuestro en otros países los aman a nuestro arte a nuestro folclor a nuestra cultura pero aquí no ha habido en ese momento con dirigentes que en un momento han entrado no han podido hacer nada por nuestro folclor pero nosotros como directorio ya consecutivamente electos no sé si dios que le vamos a estar sigue porque hemos presentado lindos proyectos y lo hemos aceptado por el bien de nuestra institución esperemos esa situación también falta todavía pero ya la segunda vez consecutiva que estamos siendo electos por todas las gestiones que hemos hecho que el tatita del gran poder nos acompañe es nuestro patrono de nosotros de los artesanos bordadores que nos ilumine a cada uno de cada sector como direct como dirigentes o como directores de cada sector para el bien común de nuestra querida bolivia muchas gracias don ramiro y bueno en otra oportunidad vamos a estar otra vez visitándolo a su tienda y bueno pues esperemos respuestas responsables y acertadas y en beneficio de todas las personas que están siendo afectadas ante la suspensión de la gestividad a nuestro señor jesús de gran poder estamos en vivo nuevamente hablemos de dentro de la página hablemos de folclor muchas gracias muchísimas gracias a su digna persona gracias por la entrevista y a todos los que nos están mirando apóyennos defendamos nuestra cultura nuestro folclor es lo único que queremos para el bien común de nuestra querida bolivia gracias de esta manera querida familia boliviana con padres con madres a todos mis amigos amigas bueno pues que siguen lo que es hablemos de folclor estaremos con más de esas de estas entrevistas pero en esta oportunidad ya que es un tema coyuntural y también hay muchas personas afectadas dentro del rubro y para para poder fortalecer lo que es a nuestros artesanos a nuestros bordadores que son infinidad desde una horquillita desde nuestros bordadores las cintas la compra de tela para poder hacer un traje de china las pollereras los sombreros y no involucra a todos realmente a todos hasta para comprarse una 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 liga o una un ganchito en este caso para todos los que hemos bailado alguna vez dentro de una entrada en otra oportunidad estaremos bueno ya visitando lo esperando lo que es la conferencia de prensa de amada muchas gracias